Música Quiero deixar de pensar sempre en ti Todo dano feito ten que poder sair Déjame vivir, quero ser moi feliz Já estou farta de mentir, hace de sufrir Observo estas fotos do nosso passado E penso en que todo quedou encerrado Será moi sincero, míralo meu diario Pensar no fim disto acabou seu calvario Pensar no imposible ha pasado A un lado es pensar no futuro E borrar o pasado No intentes buscarme, tenho que seguir Que toda esta historia se todo se vive No intentes buscarme, tenho que seguir Zambi Zambi Todos me dirían de irse a un xad unha vez Non vale a pena estar así máis con él Falare moi fácil cando non se toca a ti De vivir toda esta historia de encerar a crí De encerar a crí De encerar a crí Observo esas fotos de nuestro pasado He pensado en que todo quedó encerrado Será muy sin cielo, míralo en el diario Pensar no a fin visto, acabo, se o calvario De encerar a imposible, ha pasado a un lado Es pensar no futuro, he borrado pasado No intentes buscarme, tengo que seguir Que toda esta historia de encerar a crí Zambi 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 Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!